¿Qué es el proceso docente educativo? ¿Qué es el proceso docente del atleta? El canal de comunicación que tenemos que tener directamente con todos nuestros entrenados, nuestro selectivo. Evidentemente, ¿qué método voy a utilizar yo para poder llegar precisamente a ese objetivo? Obviamente, el contenido, ¿cómo lo voy a estructurar? Como lo estábamos viendo ahorita precisamente con Marco y evidentemente los medios de enseñanza. ¿Qué tipo de estrategia voy a implementar para que todo lo demás, todo lo que coadyuva, se dé esta parte integral y podamos cumplir tanto con el objetivo, basándonos en el método y evidentemente con los contenidos? Dentro de estos medios vamos a encontrar dos líneas, los complementarios y los auxiliares. Recordemos, nada más los voy a mencionar, los complementarios son todos aquellos que no son específicos de la disciplina. Vamos a hablar, por ejemplo, de conos, algún tipo de aro o algo que no es exclusivo de la disciplina, pero que puede favorecernos en la preparación del boxeador. Por el contrario, los medios auxiliares son directamente los que están relacionados con la disciplina, que son exclusivos de la disciplina y bueno, estos ayudan y contribuyen a mejorar y elevar la preparación física, técnica y táctica, especial en los boxeadores. Y por mencionar algunos, pueden ser los costales, en todas sus variables, las peras, las mascotas o las manoplas, el peto, gobernadora, etcétera. Evidentemente, dentro de las ventajas que vamos a encontrar, pues bueno, reducen considerablemente el tiempo necesario para el aprendizaje. Esto va a ser un canal directo de comunicación y evidentemente vamos a poder encontrar una mejora, tanto progresiva, pero más rápida hacia el objetivo, por ejemplo, técnico. Permite un mejor aprovechamiento de los órganos sensoriales, se puede transmitir más información en menos tiempo, estimula la formación de normas de conducta y comisiones políticas, ideológicas y morales. Esta formación también que tiene que ver con el carácter, que tiene característica propia de la disciplina, permite planificar y ejecutar las clases con carácter científico. Evidentemente, las afectaciones son positivas, atención, memoria, imaginación, motivación, emociones, sentimientos, y algo muy importante en el boxeo, la voluntad. Los medios de utilidad son aquellos que son propios del mismo deporte o habilidad motriz básica, son componentes de un proceso sistemático del que no pueden separarse. Los medios de enseñanza, desde el punto de vista psicológico, didáctico, metódico y teórico, no solo son importantes para el empleo efectivo dentro del proceso de enseñanza, sino para la construcción y estructuración de la clase. Entonces, tú como entrenador, evidentemente estás a cargo, estás liderando un grupo, en ese momento tú te conviertes en un educador deportivo porque vas a tomar diferentes herramientas para poder dar un mensaje, sobre todo de aprendizaje y de un efecto positivo en el organismo. Los conocimientos adquiridos se retienen mejor en la memoria, se eleva la efectividad del sistema de aprendizaje en la unidad de entrenamiento, transmite mayor cantidad de información en menos tiempo, activan las funciones intelectuales para adquirir conocimiento, que es este proceso de aprendizaje, y contribuyen a la enseñanza que sea muy activa. Esto también tiene que ver con el principio de variabilidad. Nosotros como docentes deportivos, como docentes y preparadores también, formativos de la disciplina, debemos entender que el proceso tiene que tener diferentes variables. En la vieja escuela, lo que denominábamos vieja escuela, nos encontrábamos con este proceso de iniciación que tardaba mucho, el boxeador o el atleta llegaba y empezaba este proceso de iniciación con parada de combate, desplazamientos, empados planos al frente y atrás, y se aventaba tres, cuatro, cinco meses. Y esto que era lo único que pasaba, que pues bueno, se volvía monótono, ya no había algo más que pudiera estimular, por ejemplo, y muchas de las veces inclusive o desertaba o empezaba a perfeccionar algunas adaptaciones motrices que no eran necesarias de la técnica. Muy bien, los cambios observados en los alumnos después del uso de los medios de enseñanza, una vez utilizados los medios elaborados en el trabajo diario por los entrenadores, se produjeron diferentes cambios en los alumnos, tales como, vuelvo a lo mismo, la atención, si tú utilizas diferentes herramientas para poder brindar aprendizaje, vas a tener atento al alumno. Evidentemente la memoria te ayuda mucho a tener esta capacidad receptora, tanto de la nomenclatura como de los gestos deportivos. Evidentemente la imaginación, porque imaginación, esta es la parte introductoria a la táctica. Recordemos que la táctica es esta toma de decisiones, utilizar las herramientas ya entrenadas en ejecución en el combate. Para esto, el trabajo libre estimula la táctica, que seas creativo. Evidentemente la motivación te motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando, porque inclusive puede llegar a ser hasta divertido. Y la voluntad, esta parte muy importante en el boxeo, en donde el boxeador tiene que tener la voluntad de poder hacer las cosas y sobre todo de subirse a un ring. Específicamente vamos a hablar de las manoplas, de estos medios auxiliares, que usa el entrenador para que el boxeador estudie y perfeccione las técnicas de boxeo. La táctica de combate en combinación con el trabajo del entrenador, mejore la preparación física especial, y desarrolle los reflejos. La velocidad de reacción, la coordinación, distancia, exactitud, además permite corregir defectos. Muchos de los entrenadores consideran el uso de las manoplas exclusivamente cuando el atleta ya tiene conocimiento o tiene bases sólidas en la técnica. Y no necesariamente podemos utilizar este implemento también para hacer mejoras tanto posturales como de técnica. El entrenador debe adoptar una posición acorde a la del boxeador contrario. Las dianas de las manoplas deben de estar situadas en la línea media del cuerpo y por los puntos claves del golpe. Esto nos indica que no vamos a tener las manos en una posición, hazte cuenta, como para en bipedestación, a la altura de los hombros, sino vamos a emular al boxeador contrario, manteniendo las manoplas en una posición media del cuerpo y mostrando a las dianas cuando queramos que el boxeador tenga los estímulos y realice las combinaciones de manera condicionada o de manera libre. En caso de tener un boxeador alto o bajo en este determinado momento, se ascenderán o descenderán las manoplas para que el boxeador mantenga correctamente la estructura técnica del movimiento, manteniendo siempre las líneas que se establezcan con las dianas dentro de la línea media del cuerpo. Muchas de las veces tenemos boxeadores muchísimo más altos y nosotros pedimos que él sea el que haga los gestos hacia abajo. ¿Qué está pasando aquí? Que sí está teniendo un estímulo, mas sin embargo está empezando a tener adaptaciones con este rango de movilidad a lo mejor más corto o que tiene o esta proyección descendente que en su momento puede ser que afecte en la parte competitiva y no aproveche su altura. El cuerpo del entrenador estará relajado y la contracción será solo necesaria en el momento de tener el golpe. La vista estará por encima de las manoplas. Esto indica no vamos a cortar el golpe, sino que vamos a esperar a que ejecute, absorbemos el golpe y vamos a mantener nosotros una posición cordial cómoda en donde podamos tener solamente la contracción en el momento de recibir el golpe y no antes. ¿Por qué? Porque puede suscitar evidentemente a una lesión. Entre otras acciones que estudian frente a las manoplas están las acciones de ataque y contraataque. Evidentemente las defensas, las defensivas, perdón, las de desplazamiento, las acciones de encuentro y de respuesta. La importancia de las manoplas frente a los boxeadores estriba en que permite darle al boxeador una lección similar al de combate en cuanto a estímulos, desplazamientos y umbrales. Evidentemente nosotros atendiendo a los objetivos que tengamos planteados en nuestra unidad de entrenamiento podemos darle prioridad a los contraataques, a las defensas, a los desplazamientos, a las acciones inclusive de encuentro y también evidentemente buscar estímulos tan interesantes que puedan hacer que el boxeador tenga una apertura si es que no ha competido o en su defecto que vuelva a ser un proceso de adaptación de acuerdo a las necesidades técnicas, pero sobre todo tácticas. El uso correcto de las manoplas al acestar los boxeadores sus golpes deben estar encaminados a obtener de ellos las mejores posturas y ejecución de cada uno de los movimientos, evitando que composiciones inaceptables incumplan estos aspectos. Volvemos a la parte de la vieja escuela. Había momentos en donde inclusive varios boxeadores nos han dicho realmente nosotros no hacíamos tanta preparación con las manoplas, no nos manoplaaban tanto, estábamos más refugiados en la parte de los costales y de repente el hecho de no utilizar estos implementos se rompía a lo mejor un canal de comunicación y no podía yo contribuir no nada más al gesto técnico sino como mencionó a las cuestiones técnicas de postura, de buenos desplazamientos, de repente seguimos viendo boxeadores ya profesionales que juntan los pies y que bueno, no nada más ser el estímulo de que una coreografía con las manoplas sino que tenga un objetivo y sobre todo de una manera integral nosotros contribuyamos a la formación muy uniforme del atleta. Vamos a encontrar esta tablita en donde vamos a hablar de las manoplas. En lo general voy a hablar particularmente de tres tipos de manoplas. Manoplas de carga. Voy a poder utilizarlos en una etapa de acumulación o en su momento también de transformación. ¿Por qué de acumulación? Porque bueno, normalmente en esta etapa los boxeadores traen guantes de mayor onsaje en donde también voy a buscar que tengan muy buenos anclajes de ejecución. Las características de esta misma van a ser de fuerza. Voy a poder tener correcciones posturales. No necesariamente cuando yo me pongo las manoplas tiene que ser rápido o tiene que ser una combinación muy larga o que tiene que ser con movimientos muy amplios o con cuestiones periféricas. Recordemos objetivos. Comenzar procesos de automatización. En este momento, dadas las características de mi atleta, dadas las características de peso, dadas las características de su estilo de boxeo, voy a atender a una automatización. ¿Qué golpe fuerte tiene? ¿Qué golpe queremos empezar a mecanizar? Dependiendo del rival, si es que podemos tener la oportunidad de hacer un análisis. Y evidentemente, aquí el volumen va a ser alto y la intensidad media. En la parte por contrario de transformación o ya competitiva, vamos a atender a combinaciones con fines tácticos. Combinaciones en donde yo le vaya pidiendo de manera aleatoria y el boxeador vaya respondiendo y resolviendo de manera eficaz. Ejecución con características de potencia. En la parte ya de la transformación, unas manoplas de carga me van a servir una para que también el boxeador esté consciente y que pueda imprimir parámetros de potencia en las combinaciones sin necesidad que a lo mejor inclusive ponga en riesgo a lo mejor la muñeca o la articulación de la muñeca en el entrenador. Atender al perfeccionamiento de una combinación. Repetimos, si ya estábamos en la de acumulación, un proceso de automatización, bueno, ahora vamos a empezar a tener ya el perfeccionamiento porque ya lo estuvimos trabajando. Combinaciones con fines tácticos de manera libre, garantizar la recuperación, y evidentemente las capacidades punitivas se van a ver emergentes ya que el boxeador a empezar a imprimir buenos parámetros de fuerza explosiva y de fuerza potencia, evidentemente esto le va a ayudar para que lo haga en ejecución en el combate. Evidentemente aquí la intensidad va a ser alta y el volumen bajo atendiendo al principio ondulatorio de las cargas y al modelaje deportivo. Vemos rápidamente unos videos nada más son demostrativos. Vemos las manoplas de carga tienen precisamente esta característica, un colchón bastante amplio, son grandes, por ende no son tan fácil o tan manipulables para poder estimular los gestos defensivos, entonces vamos a ubicarnos mucho en la parte del desarrollo del ataque de las combinaciones específicas. Ok, continuamos. Ok, ahora manoplas en regulares o las convencionales, aquí podemos tener diferentes líneas en donde las pueda yo implementar en una etapa de iniciación como yo comentaba para hacer correcciones técnicas y atender a los gestos defensivos de bloqueo, ¿no? Recordemos bloqueo de escudo, bloqueo con los codos. Evidentemente esto tiene que ver con la edad deportiva, ¿por qué? porque esta es la edad de iniciación y bueno, intensidad baja a media. Evidentemente podemos utilizar este tipo de herramientas como son las manoplas o medios de acceder regulares para el mantenimiento, ya que después de una competencia en el boxeo amateur se da mucho, bueno, también en el profesional, pero más en el amateur, en donde después de una competencia, evidentemente tenemos un periodo directo a competencia, tenemos una competencia fundamental muy cerca, queremos aprovechar el trabajo y todos los efectos residuales que ya se generaron con la preparación previa y evidentemente lo que voy a buscar es una característica de mantenimiento, evidentemente también para el modelaje deportivo, atender la automatización, combinaciones largas, trabajo táctico y evidentemente la resistencia específica, cuando hablamos de resistencia específica, hablamos precisamente de los datos cuantificables del boxeo. Evidentemente puedo utilizarlos en un periodo también de choco como los habíamos mencionado, pero aquí, bueno, no vamos a tener una característica o las generalidades, el boxeador va a presentar fatiga o acidosis de manera temprana precisamente por la intensidad que son altas y el volumen son equiparables. Evidentemente para poder yo considerarlo en este periodo, como lo había mencionado anteriormente, ya tiene que haber una consolidación de la técnica, resistencia a la fuerza y combinaciones específicas. Como voy a estar yo en un estado de acidosis y voy a buscar también que tenga buenos parámetros de ejecución, evidentemente aquí ya vamos a poder hablar de un pulimiento. Recordemos que dentro de las etapas de la mejoramiento de la técnica, después del perfeccionamiento viene el pulimiento ya que este se origina o se lleva en estado de fatiga. Vemos igual un video básicamente es demostrativo. ahí es con Manny Robles ahí está con las manoplas regulares atendiendo precisamente a lo que yo estaba comentando ok. Ok, fíjense cómo hace correcciones sobre el momento no le está pidiendo una intensidad muy importante no está trabajando rapidez ni mucho menos está acomodando haciendo las correcciones necesarias para el trabajo de la distancia ya con fines tácticos evidentemente ahí trabajo de bloqueos de escudo utilizando el antebrazo y poniendo el hombro como sinergista y ahí vemos este tipo de trabajo va ok, seguimos y vámonos con las con las manoplas las pequeñas o denominadas también de rapidez o velocidad evidentemente estas las vamos a empezar a utilizar en los momentos ya de realización o ya en esta parte competitiva ¿por qué? porque evidentemente ya los estímulos van a ser con estas características estímulos fosfagénicos y de resistencia a la rapidez entonces nosotros también tenemos que tener ligeras las manos para poder hacer un trabajo que atienda a estas características dentro de las generalidades evidentemente la edad deportiva ya tiene que haber buenas bases técnicas ya tiene que tener conocimiento de la nomenclatura para poder estarle exigiendo y pidiendo diferentes tipos de combinaciones de manera aleatoria o condicionadas y obviamente la intensidad aquí va a ser alta vamos a tener trabajo muy particular aquí de desplazamientos vamos a atender a todo este abanico que tiene que tener el boxeador para poder desarrollarlo en combate y es por eso que se le denomina fines tácticos en donde va a haber trabajo condicionado va a haber trabajo de resistencia a la rapidez donde yo ya no voy a pedir potencia sino que mantenga un ritmo y bueno ahí puede ser atendiendo tanto a la capacidad o a la potencia de cada de cada capacidad y vamos a ver igual que un video con esto con esto vamos a cerrar vamos a hacer un video aquí Canelo Álvarez con Edir Reynoso hay trabajos estamos viendo un entrenamiento público evidentemente ya veamos aquí el onsaje de los guantes ya son el tipo de onsaje que va a utilizar en la pelea aquí vemos las mascotas manillas o manoplas de velocidad que su característica es que son muy ligeras y evidentemente son delgadas esto me garantiza a mí también poder yo manipularlas de manera de manera eficaz para que el boxeador tenga estímulos muy muy similares a lo que tiene que ver con el combate y se pide estímulos importantes de rapidez de mantenimiento de combinaciones largas y esto va a ayudar a que el boxeador esté también concentrado atendiendo a los diferentes cambios de intensidad a los diferentes cambios de distancia a los diferentes cambios con los desplazamientos vamos a atender todo lo que tiene que ver con el área del rinto la zona periférica y esto va a ayudar a que el boxeador tenga ya estímulos muy muy específicos con diferentes objetivos con diferentes características para que las lleven en combate bien ok correcto pues bueno como les comentaba son nada más demostrativos estos videos y bueno les dejo evidentemente ya mis redes sociales en facebook me encuentran como edgar boxing coach en youtube como boxe inteligente cabe mencionar que estos videos se van a subir al canal de boxe inteligente a partir de lunes y en instagram como boxeinedgar muchísimas gracias y continuamos con mis compañeros vamos a hablar acerca de nutrición pero sobre todo del área de la deshidratación tema muy relevante importante y controversial de la deshidratación 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 de la deshidratación